Y nosotros vamos de nuevo con Cumbre Nueva y un tema que nos vino también de Centro Europa, creo que de Berlín o por ahí, Alemania. Se trata de la Berlina, como saben, con bastante arraigo en las islas de Tenerife, El Hierro y evidentemente en la isla de La Palma. Para bailar la Berlina, se necesita salero, una buena pantorrilla y un trajecito bolero. La Palma El baile de la Berlina es un baile singular, que no baila con salero la gente de mi lugar. El baile de la Berlina es un baile singular, que no baila con salero la gente de mi lugar. Desde la Plaza de España, de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!